Abel Murrieta Gutiérrez, diputado, adelante, le escuchamos, buenas tardes. Buenas tardes, Patricia. Buenas tardes, diputado, desde la Ciudad de México, qué gusto que estés con nosotros. Te quisiera hacer una pregunta, hoy los diputados locales, periodistas, presentan un informe aquí en Cajeme. Al parecer, pues, se ven cartelones, se ven mamparas, se ven por ahí pendones, se ven mupis, y toda una parafernalia publicitaria, pues ya como para fomentar la imagen. ¿Ya están en campaña? ¿Ya inició el proceso? ¿Qué opinión te merecen estos informes tan anunciados? Bueno, yo creo que cada quien cuenta con sus destinos, tú me conoces y la sociedad en Cajeme. A mí me preocupa más la eficiencia que la imagen. Yo siempre he trabajado por la eficiencia, en lo personal, pues, mis actividades me preocupo porque se deben conocer, pero con resultados, con trabajo, yo creo que la gente lo tiene que valorar adecuadamente. Sin embargo, quienes consideran otro tipo de actividades para darlas a conocer, pues, yo muestro mi respeto y será la sociedad quien los funge. Entonces, ¿tú no tendrás carteleras, entonces? ¿Tú no tendrás carteleras y espectaculares en tu informe? Mira, yo ya tengo la experiencia de haber sido diputado tres años, y creo que mi forma de pensar y hacer las cosas quedó muy clara. Y el informe o los informes que yo presenté también no solamente fueron un informe de, entre comillas, resultados, sino de crítica, de lo que dejamos de hacer también y de lo que no debía suceder en un congreso. Entonces, esa es mi forma de ser, mi estilo de decir las cosas claras, y también no solamente las situaciones positivas, sino también de señalarlas negativas, y sigo haciéndolo de la misma manera. ¿Ha estado en contacto directo con la gente también, diputado? Así es, totalmente. Yo no lo más importante, yo he tenido muchas reuniones, no en colonias, porque no he tenido esa oportunidad, ni salgo a hacer algunas actividades que no son el fundamento de nuestro trabajo, o lo básico de nuestro trabajo, pero sí he estado en reuniones o en contacto con todas las organizaciones que estemos en condición de mejorar la situación de todos los cajemenses. Le agradecemos su participación, que tenga muy buena tarde. Hasta pronto. Con todo gusto, yo les agradezco a ustedes la oportunidad de platicar precisamente de los temas trascendentes de nuestro municipio. Gracias, diputado.